Buenos días amigos, hoy es 1 de septiembre, yo me he levantado tarde, porque anoche estuve de marcha, en el cumpleaños del amigo Carlos Bermejo, y el cuerpo aguanta hasta cierto vinte. Bueno, y vamos a seguir con nuestras charlas de pintura. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un politico, politico, de cuatro piezas, cuando pasa de mar de tres piezas es politico, el tríptico famoso de Bolonia de 1328 de Giotto, es una maravilla religiosa, pero sí. Pintura moderna. Cuatro tomates, que es lo que yo pinto como símbolo de mis pueblos, los tomates. Por los tomates me conocen un montón de amigos, de pintores, por los tomates me manda. Los tomates me mandan. Por los tomates me mandan. Tretico. Tretico. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Algunos dirán, hoy para el verano tenemos ajánada blanca, hoy no tenemos ajánada blanca. Dos puntos que parece hermoso. Gracias. ¿Por qué no tenemos ajánada blanca? ¿Por qué no tenemos ajánada blanca? ¿Por qué no tenemos ajánada blanca? No tenemos ajánada blanca. Gracias. Y ya tenemos que hacer un picazo, ¿no? Yo lo que quiero enseñarles más o menos son las técnicas, las técnicas, las posibilidades. Estos son bocetos, ¿estos son bocetos donde hemos hecho lo que nos da la gana? Dígate en el cielo, sale mar, sale mar, ¿qué pasa? Si es que lo que hay que perderle a la pintura es el miedo, mucha gente lo que tiene es miedo, mucho miedo, si me voy a hacer mal, si no va a salir bien, si te dirán, te dirán, te dirán. Cuando las cosas no le gustan, cuando lo que tú pintas no gusta a nadie, es que vas por buen camino. ¿Qué más dais los colores? Si yo sé que vosotros lo estáis bien, ¿qué más dais los colores? ¿Qué más dais los colores? Esto si lo firmara Picasso, pues me quitaría de trabajar. Y ahora, lo que vamos a hacer, es que esto se puede dejar como tú quieras. Cuanto más fe, mejor. Esto ya está, para filmarlo. De hecho, es como si me quisieras pasar el lastrillo, lo que me pasa es el lastrillo, no pasa nada. Lo que yo digo, en pintura hay que perderle miedo a la pintura, ¿eh? Nosotros ponemos gente de miedo a la pintura. Algunos le dan miedo a la pintura le da miedo. Unos le da miedo a la pintura. Unos le da miedo a la pintura. con un nodo a la vez porque hay que lavarlo con jabón y saquen a patinarlo y ahora lo firmamos con un nodo a la parte con un nodo a la parte con un nodo a la parte